la comunidad de mundo virtual decidí hacer un vídeo simplemente para mostrar los ganadores de mis anteriores vídeos ok porque a veces bueno se pierde y quizás muchos creen que no lo hago entonces si yo digo algo y ese algo se cumple al 100% ok entonces tengo cuatro sorteos pendientes que serían los 10.000 toques en hueso de este vídeo de blog racing ok que es el juego de caballos el pack de inicio de city far que por cierto viene otro vídeo como una futura actualización que vamos a sacar para el mercado que es un evento que se fue anunciado ayer en el disco si no sabes cuál es te invito a que vayas al disco por supuesto y te suscribas a ese canal y también te suscribas a mi canal de youtube le des me gusta los vídeos me apoyes para que sigamos creciendo también tenemos un sorteo en de un pack beta en un vídeo de croc y tenemos un sorteo de un caballo nft común del juego blog racing ok ya tengo por acá establecido lo que es la premisión para el primer sorteo vamos a seleccionar a cargar los comentarios se moló esta parte vamos a introducir nuestro usuario y por supuesto bueno voy a ver si dentro de un rato me pongo a hacer un vídeo general de high como van todos los juegos racing stardom de croc big dog bonnet city far husking infernal coliseo que otro jueguito se me pasa blog racing terra core y el otro que no se me viene ahorita a la mente vamos a cargar los comentarios 25 comentarios en este vídeo vamos a seleccionar el ganador de 10.000 toque hueso se colgó vamos a continuar hagamos actualizar como que no está muy buena la aplicación vamos a volver a copiar el vídeo la hace copiar colocamos acá pegamos comenzamos y cargamos los comentarios ok ahora sí creo que lo va a cargar vamos a seleccionar un ganador y un suplente por si acaso el primero nos puso su usuario de high que era simplemente lo que tenían que haber cumplido no le damos confirmar y esos son todos los comentarios que están que ponen ahora la publicidad encima del botón para que tú tengas que darle clic y está listo vamos a comenzar 5 4 3 este es el ganador de 10.000 toque hueso de ese vídeo aquí se dice se puede entrenar sin problemas lo probé un par de veces y todo que hay usuario de jibes seca ss 56 nachi top ok que vamos a hacer ahora lo voy a copiar verdad para que me quede a mí una prueba pues por supuesto de que estoy haciendo todo me voy acá a los anuncios de la comunidad y lo voy a pegar ganador el sorteo de 10.000 toque en hueso del vídeo vamos a hacerlo así rápido de caballos enviamos ok ya hicimos el ganador de sorteo copia el usuario que esté acá este usuario que está acá y lo voy a pegar acá en este blog que es donde posteriormente yo buscaré el nombre para irlo poniendo que cerramos esto y nos vamos atrás vamos atrás vamos directamente otra vez a la aplicación vamos a cerrar este vídeo porque ya tuvimos el ganador de acá aquí se va a sortear un pack de inicio que es el que es más barato que es 2.5 dólares como hubieron muchos comentarios yo voy a sortear dos packs ok espero esa misma participación para el vídeo de 5 dólares y para el próximo vídeo de 25 dólares así que estén atentos ok vamos nuevamente acá a youtube vamos a copiar el link de este vídeo cerrar acá comenzar sobre dedo de un pack de inicio aquí vamos a sortear dos por la participación 87 comentarios en total vamos a cargarlos todos espero que por favor los ganadores de este sorteo se registren al juego para que aparezcan en la base de datos y poder activar ese pack ojo con esto vamos a seleccionar dos ganadores no yo creo que hasta tres ganadores podemos seleccionar porque hay participación ok y así bueno prueba de juego se anima y de pronto empiezan a invertir y a crecer pues el juego apenas lo que tiene son tres semanas city para confirmar y le damos comenzar más seleccionar tres ganadores de este juego de este pack de inicio no tenemos a tony acevedo que dice acá excelente vídeo como siempre se ve muy bueno el juego un usuario de gb es todo ya vamos a copiar lo íbamos a pegarlo acá en la nota de texto e y bueno fíjate que este acá hay que seleccionar otro porque este de acá jose-antony-mr dice hola muy buen vídeo pero no colocó su usuario de high en cambio estos dos primeros si lo colocaron entonces ya este lo copie y marcó antonio que dice saludos leo buen vídeo me gustaría iniciar el juego ojalá tenga la oportunidad de iniciar e ir avanzando me gustaría participar los sorteos que íbamos a copiar su usuario de high copiar lo pegamos acá y necesito seleccionar otros ganadores atrás nuevamente a pegar la url del vídeo y vamos a seleccionar otro ganador para el comentario vamos a salir con otro ganador porque el último no puso su usuario de high siempre que usted ve en mi vídeo sorteo usted coloque su usuario de high puede saludar pero al final siempre coloque el usuario de high aquí está el otro ganador cripto monedas más creo que éste es lo que dice bueno información de crecimiento y fortalecimiento tampoco colocó su usuario de high vamos a tener que poner de una vez 1 vamos perdiendo tiempo aquí porque se alarga más el vídeo y eso no es bueno vamos a darle comenzar vamos a poner un suplente de una vez un suplente cargar los comentarios vamos a confirmar cerramos la publicidad comenzar el ganador este tipo de uso por fin un usuario de high mauricio y vamos a copiar este mauricio vamos a copiar su usuario de high y lo pegamos en la nota ahora vamos para el sorteo del pack beta de croc vamos hacia atrás y vamos a seleccionar y este vídeo está listo vamos a cerrar los sorteos ahora vamos para el pack beta de croc copiamos pegamos la comenzar 36 participantes cargar comentarios vamos a poner un suplente aquí es un pack simplemente le damos confirmar y cerramos acá la publicidad comenzar suerte que el ganador está por iniciar la sesión quedan dos días y seis horas parece la sesión de decro aquí bueno mauricio seleccionamos acá estos son los ganadores de un pack de inicio de citifar y este es el ganador de un pack beta de croc listo todo muy claro si nos quedan dudas bueno para atrás allá 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 si lo que me va a tocar buscar una publicación maur y frec la uri frec bueno aquí está arriba de casualmente maur y frec veamos acá abajo lleva dos premios maur y frec y ahora vamos para el sorteo de un nfc común del juego pro raíz y vamos a buscarlo por aquí este vamos a cerrarlo vamos a copiar el link y vamos a pegarlo acá aquí es un ganador así que pendiente a mi próximo vídeo donde estaré dejando sorteos por supuesto recuerda darle el like a los vídeos suscribirte que eso ayuda mucho 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 crecer mi canal ok y bueno a conseguir apoyo por lo menos para mi vídeo sorteos y esas cosas ok 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 esa palabrita tengo que eliminar algún día vamos a copiar vamos a copiar vamos a copiar vamos a copiar el arroba lo pegamos y vamos a copiar el usuario que es este de acá copiamos y pegamos en el blog vamos a guardar esta lista por si acaso listo ok vamos a guardarla en escritorio ok señores estaré enviando el sorteo premio a cada uno de ustedes uno los enviaré yo otro los enviarán los dueños de los juegos por supuesto cualquier duda que quieren que tú hazlo en los comentarios del vídeo gracias por participar todo por hoy comunidad me despido y como dice mi hija suscríbanse denle a la campanita van a estar notificados cuando yo suba un nuevo vídeo chao ya lo dijo hasta luego los ataúd los ataúd el le muchas Gracias.